Desde delante de una muy buena mansión, una casa mejor que la de Núñez y Navarro, de Bob. Mucho mejor, yo no aspiro a esto. Y hay una señora que se ve que ella no tiene ningún problema en mezclar el Orfidal con su copa de coñac. Ni el tinte. Ni el tinte. Y el señor que no tiene problema en mezclar las hamburguesas con el gimnasio. Está gordifuerte y ambos están armados. Él con una escopeta, un rifle, no tengo ni idea de armas. Y ella con una pistolita. Tengo aquí una foto preparada que voy a poner. A ver, se está viendo esta foto, ¿no? Se ve perfectamente. Oh my God. El compolito y la camiseta de raya. Qué maravilla de locura de gente. Las cabezas, ¿eh? Jorge, si te fijas bien en sus caras, y para quienes no lo ven ahí en sus casas se lo contamos. Si te fijas bien en ellos dos, son un poco como... Si Dustin Hoffman y Catherine Turner no les hubiera ido bien en la vida. Algo se estropeó en algún momento de sus carreras y todo se fue a la porra. Y luego tengo que hacer un comentario que tiene que ver mucho con el concepto de clase social. Vamos a ver. ¿Hemos visto la casa de este matrimonio? Es brutal. Es un casoplón. Casoplón colonial. Esto es muy loco. Muy... Sí. Entonces, si tú tienes una casa así, ¿cómo que no tienes un mini ejército armado para proteger tu propiedad y tienes que hacerlo tú misma? Yo no sé ahí si es que estaban a lo mejor los mayordomos haciendo otras cosas. O yo creo que a ellos también les gustó ellos mismos, ¿eh? Yo creo que esto lo van a contar mucho. Las cenas que van a tener con amigos en San Luis van a contar mucho de Mira Salimo porque ellos están contentos. Él especialmente, él está contentísimo de haber sacado... Dice, ¿ves cómo algún día iba a usar yo el rifle este? Claro que lo usaba, claro, y lo han sacado. Y es brutal porque aparte por lo que salen es... Yo me imagino que la cabeza de ellos es, no van a venir estos pobres a arrebatarme lo que he construido con mis manos y el dinero de las generaciones y generaciones de familia. Porque este hombre no... Me parece que no es nuevo rico. A mí yo optaría por este hombre y le ha llegado el dinero a lo mejor de un mundo No lo sé, pero yo quiero pensar que en esta historia hay un elemento extra y es que él no sabía que ella tenía esa pistolita. Claro. Y ella además nunca pensó que la fuera a usar contra desconocidos en su casa, sino que planeaba asesinar a su marido. Pues...